Desde la comunidad La Vereda en San Juan están atemorizados por un posible brote de cólera y dengue fruto de las aguas residuales que brotan del sistema cloacal en los alrededores de un residencial de esa zona. Peter Pablo Mateo no se informa. Expresaron que el hedor que se desprende los mantiene enfermos porque respiran aire contaminado. El bajo que tenemos nosotros aquí no lo podemos aguantar. Aquí vemos gente que cuando estamos comiéndonos un bocadito de comida nosotros lo botamos. Además los moradores de la comunidad de La Vereda manifestaron que las aguas del río Yaque del Sur están siendo contaminadas ante la indiferencia de las autoridades de medio ambiente y la empresa Ejejid. Esta última responsable de la construcción del complejo habitacional. Que mejor preferían que nos habían dejado en un rancho como nosotros lo teníamos y no con este infierno que estamos pasando. También anda el cólera y con ese problema de ese bajo de esa agua no puede hacer peor. Algunos expresan que tienen que permanecer fumando para soportar el hedor y otros abandonan sus casas porque no aguantan dicha situación. Para poder soportar un ratico porque ya estoy para irme otra vez. No aguanto y se va. De noche no puedo dormir porque lo que estoy es sorbiéndose bajo. Una huelga bien fuerte le vamos a hacer. Que no va a haber un paso para arriba para la presa. Manifestaron que llevan más de un año solicitando la solución al problema. Pero las autoridades solo se vuelven a visitar el lugar y hacer fotos. La gente no puede comer a las 12 del día. Incluso los pecados que hay en la presa, la gente que come esos pecados en los bancos, eso es lo que comen. Desde la comunidad La Vereda en el distrito municipal de Yaque, Peter Pablo Mateo, Noticias S.I.N. El Colegio Médico Dominicano paralizó las consultas a los pacientes con seguro médico en las 14 provincias del Cibao. Los galenos solo están atendiendo las áreas de emergencia de los centros asistenciales y advierten que podrían radicalizar su lucha. Los gremialistas exigen a las ARS mejores condiciones y que lo propio se haga con los afiliados a las prestadoras de servicios. De su lado, las autoridades piden al Colegio Médico y a las ARS dirimir sus diferencias en la mesa del diálogo establecida para esos fines. Es una huelga a las ARS del sector privado, valga la redundancia, donde se está cumpliendo en un 100%. Esta lucha que está llevando el Colegio Médico junto con el pueblo con marchas, paro, va a continuar. El día 2 estaremos por Asua marchando, luego vendrán casos más drásticos. Tenemos que encontrar una solución conversando, no peleando. Hay una mesa de discusión para la reforma de la Ley General de Salud y hay otra mesa de discusión para la reforma de la Ley de Seguridad Social. Según el Colegio Médico Dominicano, en caso de que sus demandas no sean atendidas, llamarán a otras acciones de protesta.